Amorcito, nos vamos a ver a Mateo. Nos tenemos que despedir un segundo porque yo me tengo que cambiar ahí. Sí. Vale. Están explicándole un poquito todo. Él es el anestesiólogo y él es la doctora. ¿Quieres tener hijos? Vale. Yo creo que esta pregunta hace incluso unos... Un año habría dicho jamás, yo eso jamás. Pero últimamente lo estaba hablando un poquito con Cris y le he dicho... Bueno, no me importaría. ¡Qué se despierta la vena materna! Y le dije una cosa. Me gustaría tener tres hijos. El proyecto de 2023, familia, es... ¿Qué proyecto? Nosotros vamos a vivir durante 21 días a las ciudades que vosotros digáis. Esta mañana me he levantado un poco con algo de náuseas, un poquito de malestar, ¿no? En el estómago y demás. Me estaba haciendo las típicas preguntas de... ¿Cuándo fue la última vez que me bajo la regla? Entonces me estoy empezando a preocupar un poco. Y a mí esto nunca, nunca, nunca me había pasado. De yo incluso preocuparme y decírselo seriamente. Un poquito a Cris de... Oye, estoy notando algo extraño por mi cuerpo. Así que le he dicho, cariño, podemos comprar el típico test de embarazo. Por lo menos me quiero quedar tranquila y saberlo. Si sale negativo, pues ya dices, vale. Serán mis hormonas que últimamente están queriendo joderme un poco. Pero, pues, si sale otra cosa, ¿qué? Entonces, ¿qué hacemos? Y yo de las instrucciones, ¿qué hacer en caso de tener un hijo? ¡Pone embarazada! No. Te lo juro porque me muero ahora mismo. Amor. ¡Pone embarazada! Te lo juro porque me muero. ¡Pone embarazada! ¡Pone embarazada! Pero aún no pone nada más que embarazada solo. Oye, es una muy buena noticia. Oye, es que te quiero, te quiero mucho. Pero hay muchas cosas ya, ¿no? Es manzanita. Mira cómo se mueve. Estoy viendo, ¿eh? Cariño, que se está escuchando el corazón. Mira, ese es el corazón. Y ese es la mandra. ¡Ah, las manos! ¡Qué! ¡Mira las piernas! ¡Mira las piernas! ¡Ostras, qué chulo! Se ve todo increíble. Porque realmente mide centímetros pequeñitos, ¿no? ¡Oh! Enséñale bien la barriguita para que vea qué barriguita que tiene. ¡Ay! Yo, aquí, espero que... ¡Ah! Es que es súper rebaja. Por aquí ya empieza, ¿no? ¡Nene! Es súper redonda. ¡Ah! ¡Nene! Estaba poniendo crema. ¿Quiénes querés más calderón? ¡Sí! 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 Nuestro bebé va a nacer en México y concretamente en Ciudad de México. ¡Sí! La barriga por delante. La barriga de lado. Esta es mi barriga de cuatro meses y medio de embarazo. Ya queda poco. Tres meses, imagínate. Está pequeñita, ¿eh? ¡Bueno! Debo jugar a la de la mamá. No sé si te llores cuando me voy. ¡Ay, qué guay! ¡Mire! ¡Frijolito! ¡Vale! ¡Va perfecta! Oye, la mochila es espectacular, ¿eh? Sí Bendiciones para ti Gracias Por cierto, Frijolito ya tiene nombre Mateo Todo brillante como mi mamá Muchas gracias, mi hijita Ahí está nuestro frijolito, nuestro mexicanito 33 semanas Cocinándose a fuego lento Es una súper noticia, ¿eh? Que tenga los dos riñones, yo todavía no me lo creo Tuvimos que venir a México para que se los encontrasen los dos Si ya no está creciendo, creo que debe de estar a buena con ustedes Bueno familia, esto lo hago para quien le interese Me salgo un poco para enseñaros Dónde va a dar a luz Carmencita en México Aquí hay como una carretera y por aquí puedes entrar Tienen como la zona de emergencias aquí para aparcar Y esta es la zona por donde entras Ahí tienes un parking y el parking está súper bien Y es un hospital súper guay Así que os vamos a ir enseñando absolutamente todo ¿Qué tal mami? ¿Cómo has pasado la noche? Sí, he dormido toda la noche Y tengo mucha energía, muchas emociones Seguro que les calga todo bien Y el día que falta ¿Tienes ganas de ver a Mateo? Oh, mucho, mucho Mucha gana Ay, sí Y vosotros dos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo habéis pasado la noche? La verdad es que de maravilla No he tenido ningún mosquito Qué envidia Te odio ahora mismo Yo lo he oído muy bien Pero cuando ha sonado la alarma Sí te he visto que de una te has levantado enseguida De una me he levantado Y tengo muchas ganas de que salga ya Mateito De que todo salga bien Que seguro que sí A ver la cabeza que tiene Y la carita Y congelo Y bueno Sí, yo como de gana yo también De verlo Es el nuevo primo ya De la otra El más chiquitín, ¿verdad? El primer primo mexicano Y bueno De estar con vosotros también De ayudaros mucho Y de cuando lloren Agarrarlo, calmarlo Darle biberones De todo Vale familia Estamos ya en la salita de espera Estoy esperando a que me agarren Pues a mí y a Cris Todos los datos He comprobado 40 veces Que llevábamos los documentos No hay nadie No hay nadie Estamos solos Y es hasta las 8 Entonces aquí es donde me van a atender y demás Aquí están los chicos No se habéis metido dentro Ay, estoy un poquito nerviosita Os vamos a enseñar todos los paquetes de maternidad que hay Lo que incluye cada uno Y pues los servicios que vamos a tener O sea, os vamos a contar absolutamente todo Sí, porque nos dijeron que de maternidad había como 3 paquetes Diferente rango de precio y diferente tipo de habitación No sabemos la habitación que nos va a tocar todavía Aunque quisiésemos elegir el paquete Los paquetes no se pueden reservar Ni se pueden apartar La mamá primera que llegue Es la que tiene derecho a optar por ese tipo de habitación Sí, exacto Hay unos tipos de habitación suite Unos tipos de habitación estándar Otras que son super star plus Llevan con cosas Pero son números limitados Entonces no se puede apartar bajo ningún concepto Tú llegas y la que quieras tienes que pedirla Y si está disponible te la dan Así que ojalá tengamos disponible la que queremos Porque como somos bastantes en la familia Queremos agarrar una un poquito más grande Para que pueda entrar más familia No por nada más Es solo para que en el horario de visita Puede haber más gente Si agarras la estándar La pequeñita No, solo te deja una persona Así es Listo familia Pues bueno Le hemos tenido que dar la hoja de internamiento Que está por aquí Ahí con mis datos y algunas cositas más Dos pruebas de COVID La mía y la de Chris Porque como entramos aquí lo jano Pues me la requieren Y nuestros pasaportes Y ahora vamos a elegir la habitación Espero que tengan la que a nosotros nos gustaría Y si no pues bueno La que haya no pasa nada A ver nos estamos aquí despidiendo todos Y dan un abracito Otro abrazo Espera toma Que quiero despedirme de mi mami Subimos dos bajamos tres luego Eso si sobrevivo Ay luego suben ellos Pero luego al rato Me siento como en Doctor House Acabo de llegar a un hospital Ultramoderno Que chulo ¿De ese lado? Si Que chulo es esto Nunca he estado en un hospital Tan 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 bonito Por dentro Acabamos de pasar la zona de los cuneros Y le he preguntado Ahí están los bebés Y me dice Si ahí están los bebés Mira esto Que parece Me recuerda a un hotel Más que un hospital Con árboles Y con todo Y con No sé Que diseño Que chulo Y es mucho mejor De lo que creía Está súper Hemos tenido que agarrar la estándar Porque la Sweet Junior Y la Superstar Las dos más top Ya estaban todas agarradas ¿Por qué nace tanta gente en México? No manches Tenían muchos bebés Está lleno Esto en España no pasa Wow Mira A ver Las vistas Es Hacia allá Toda la ciudad Qué bonito Qué bonito Aquí Estará el papá O aquí No, aquí Aquí durmiendo Se ve cómodo Me subiré en este elefante Y ahora es cuando me pongo de parto De verdad No No he hecho ejercicios de parto Y solo con ese movimiento De repente Mateo decide nacer La cama está súper padre La cama espectacular Está como robotizada también ¿No? Sí El cama arriba Tiene aquí todo Los dos mandos Mira, tenemos el aire para controlarlo nosotros Agüita Agüita para aquí ¿Por qué yo? Para llamar Ah, mira, por si pasa algo La TV es súper padre, ¿eh? Espectacular Hoy es muy grande la habitación Me gusta A ver, el baño Nunca había visto estas manetas Sí ¿Has visto? Wow ¡Oh! El baño está increíble Ostras Ostras ¡Qué espejo para hacerme fotos de nudes! Aquí yo ¡Qué espectáculo! A ver Ostras Y todo el suelo en uno unido Me encanta eso Que te dejan shampoo, gel y cositas No me lo creo Ay, me voy a sentar para ducharme En plan abuelito Lo voy a usar todo Ya que lo he pagado Exacto Todas las toallas Todo el papel Todo el gel No Venimos de rancho Yo he tenido que dejar mi pasaporte abajo Para que me den esto La credencial Porque la seguridad aquí es súper importante No puede subir nadie Si no se queda una credencial tuya ahí abajo Solo pueden subir dos personas Y bueno La habitación donde están los niños Está custodiada 24 horas En plan Vigiladito y todo Por si acaso ¡Wow! Está impoluta Es gigante Sí Oye Esta es la más estándar Esta es la más básica La más básica Nosotros queríamos la Junior Suite Que tiene como una salita Pero están súper completos Entonces no tienen Y tampoco tienen una que es tipo superior O no sé qué Tampoco la tienen Entonces bueno No pasa nada A mí esta me encanta De hecho el tamaño me parece perfecto Y tienes wifi en todas ahí arriba Ah, eso es el wifi Guay Bueno cariño Ponte eso ya va Familia Le están poniendo unas medias de compresión a Carmencita Le han puesto las sondas ya Y le han dejado tres vías Por si acaso Y aquí la tenemos monitorizada Dice que está más sana que una manzana ¿Eh? Eso lo dice Bueno Nos acaban de venir a hacer como un cuestionario De muchísimas preguntas Tanto mías personales Como luego pues Cositas como ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste la vacunación de COVID? ¿Cuándo empezó la regla? Ahí para que lo tengan en cuenta Y nos han pedido también Algunos actas de nacimiento mías Y algunos documentos Para poder hacerle Como el El certificado de nacimiento a Mateo Que luego ese nos servirá Para registrarlo aquí en En México No sabía que te ponían Medias de compresión Mi vida Yo no puedo Lo recomendaron por el chat Que las comprásemos Pero aquí te las ponen Sí Guau Y me servirá para todo lo que es el proceso y demás Para que no se le hinchen sus piernas Guau Que bien Guau Que vida ya está Ya lo tienes ahí Pues hoy ya está ahí Madre mía Estoy nerviosa Trabiosa Familia por favor no me confundan con un mapache Vale Porque mis ojeras ya son de Me hace mejor un mapachito ahora mismo Estoy ya muy nerviosa Estamos a minutos De De que me bajen abajo el quirófano Por favor Tengo un poco de miedo Se me encoge un poquito el corazón A pesar de que la intervención dura Me ha dicho que 30-40 minutos Pero pues bueno No sé Que va a ser un shock Va a ser para mí De verdad un verdadero shock El no tener la barriguita Que no esté Mateo aquí dentro Que me lo pongan en el pecho O sea Mirad Es que lo pienso Lo pienso Y noto Un revoltijo en el estómago Espectacularmente fuerte Como Como de una montaña rusa Como Cuando voy a hacer algo Súper mega arriesgado Que me da muchísimo miedo Pues así me siento Buah El personal Súper amable La verdad Ahora que salga del baño Y que os cuente también Él un poquito Cómo está Yo a ti te veo mucho más tranquilo Eh cariño Yo estoy súper tranquilo Con muchas ganas De que salga ya Mateo Ay Sé que todo va a salir muy bien Baby Mateo Tienes que estar tranquila Porque lo vas a hacer perfecto Y ya lo has hecho perfecto Nueve meses Que has sido una campeona Súper fuerte Me has ayudado mucho Tú también No necesitas casi ayuda Y ya tengo ganas De tenerlo ahí Y que los dos Leamos cuentecitos Por la noche Buah Estoy Menos mal Que no hay que maquillarse En estas ocasiones Porque voy a llorar mucho No estoy nada nervioso No Nos ha llegado el momento Yo sé Y sé que todo va a salir muy bien Y estoy muy nerviosa Mucho más de lo que tú te piensas Me alegra mucho Que bueno Que nos estén facilitando todo Que hoy Le van a dar un trajecito azul a Cris Sí Para ponérselo Y para que baje bajo el quirófano Vas a cortar el cordón umbilical de tu hijo Eso sí que me va a poner un poco nervioso Porque claro Cortar con una especie de tijeras La carne Bueno la carne El cordón Y eso sí que me va a poner un poco nervioso Espero no marearme mucho Que no te dé a ti el chunguillo A ver si te tiene que atender Es que literal Mi mente ya no está aquí Está en Cuando lo tenga en brazos Y esté leyéndole un cuentito Entonces Como que yo ya estoy ahí mentalmente No estoy nada nervioso ¿Sabes? No me puedo creer que haya llegado el día Que rápido pasa el tiempo Estoy intentando llorar más Para ti Que me van a ver ahí en el quirófano Y se van a pensar Que me da miedo la intervención Pero no me da miedo eso ¿Seguro? Es la emoción No sé Es la emoción Esto es un mensaje para Mateo Cuando no quieras hacer la cama Y te caigan mal tus papás Porque te digan Que tienes que hacer la cama Mira lo que estamos haciendo Haz la cama Carapán Vale Estos son Ay que he tenido yo la idea Pero no sé si voy a controlar Para no estar llorando Vale Estos son unas palabras para Mateo Antes de nacer Espero que las tengo que decir Tus papás te quieren mucho Tus papás te quieren mucho Te quieren conocer Y sé que lo vamos a pasar muy bien Los tres juntos Te vamos a intentar Hacer un niño muy feliz Y seguro que tú Desde el primer minuto En el que estés con nosotros No la ves Los papás más felices del mundo Te queremos mucho Tu mamá te quiere mucho Y tu papá también Y ya no puedo decir más cosas Que voy a llorar mucho A ver A mí no me parece muy buena idea Hacer palabras antes Porque nos va a ver todo el mundo llorando Pero van unas palabritas para Mateo Carapán Eres un niño muy querido Desde antes de nacer Te amamos muchísimo Y ahora solo pensamos en una vida contigo A partir de ahora Somos tres en el equipo Te unes al equipo Que más he amado nunca Tu mamá y yo Hemos hecho un equipo De 12 años Increíble Y ahora vas a venir tú Y vas a estar aquí con nosotros Y nos tienes que cuidar también Como nosotros te vamos a cuidar a ti Te queremos Y te amamos un montón Y nace ya Que quiero jugar contigo Un montón de juegos Y de irte muchos cuentos Mucho cari Más de felicidad Estas ya son de felicidad Madre mía Vamos a llegar al parto A nacimiento A la necesaria Llorando Todos los pocos Vale, voy a Ya, ya me tengo que tranquilizar Si no voy a asustar a los médicos Los últimos linditos Que de esta barriguita Familia llegó Mónica Ella va a ser la responsable De sacar a Mateito de ahí No hemos dormido mucho ¿Por qué? Por los nervios Porque está muy nerviosa Al ratito vas a ver que termine Hasta que ya se acabó Saber lo que más es todo Te va a dar un montón de sueño Si, bueno Se agradece dormir un poco Que llevo desde las dos ahí Tu madre la trago Pero con nada Yo creo que a lo mejor Me dormía 10 minutos Me levantaba Me dormía Y contracciones Nada De nada De nada De nada Cuando he llegado aquí Me han intentado hacer pasar por urgencias Pero he dicho No porque tengo el ingreso Y me han preguntado Pero está teniendo contracciones ahora mismo Porque si no Es por urgencias Y yo Ningún tipo Nada Nada No, no quiere No Bueno Pues ahorita los veo Voy a ir a pedir una sala Y voy a ver que mi equipo ya está listo Y ellos ya llegaron Porque están sacando a otro bebé por parte Ah, vaya Entonces están acá abajo todos Entonces ahorita los veo Vale No te vemos Mateo Tranquilos ¿Sale? Bueno, ahorita los veo Hasta luego Bye ¿Han venido a escucharle los latidos a Mateo Antes de bajar a Carmencita? 10 de 28 ¿Ya lo escuchamos? A ver que Carmencita tiene un poquito de miedo Le he dicho a Cris que me cago encima del miedo Literalmente si pudiese ahora bajar al baño Haría caca solo de los nervios que tengo dentro No, y que No, madre mía Es que cuando me vayan a llevar a pasear por los pasillos Así a dar corazón, ¿sabéis? O sea, no, no, no En serio, te veo súper tranquilo Cariño, es que estoy Estoy Sé que primero Que todo va a salir muy bien Va a nacer unos minutitos Y ya va a estar aquí con nosotros Y tú eres una campeona Así que yo tengo que transmitirte tranquilidad, mi vida No, te agradece porque Tener a un yo al lado Madre mía Madre mía Haciéndonos caca Llorando Con mocos Con taquicardia casi Es normal, mi amor Voy a hacer respiraciones Para intentar En mi vida he hecho Ni meditación ni nada por el estilo Pero voy a intentar Respirar hondo Y soltarlo poco a poco Así como para Tampoco tiene que ser muy bueno, ¿no? Ponerme tan nerviosa Antes de No pasa nada, mi amor No te presiones Como esté, está bien Mi normal Que a la doctora Le has dicho tú Que soy muy aprensiva Con las agujas Y demás Porque yo La verdad No quiero ver nada Del procedimiento De que si se ve Como corta O como Uy, no Hay un momentito Uy, me desmayo En el que a mí me pueden llamar Mientras está abierto Y yo puedo ver Como está el bebé en ti ¿Qué? Creo Creo Ojalá ¿Y no crees que te vaya a dar un desmayo? Pero yo quiero ver al bebé ahí contigo Hombre, tú acércate Todo lo que puedas Y Uy, cuidado, cuidado Con mi Aquí Acércate Todo lo que puedas Y luego me lo cuentas Uy, no, 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 no No, porque Os lo prometo Es incapaz de ¿Cómo, cómo, cómo? Es el ¿En serio? Si puedes ver En plan Cuando corta ¿En serio? No, cuando corta No, creo que cuando Me pueden enseñar Cómo está el bebé en ti Creo Pero no tengo ni idea Buah Pues ojalá sí Ojalá sí lo puedas ver Yo luego Después Pero en el momento No Que me desmayo No Familiar Ha llegado el anestesiólogo Y le va a examinar la espalda No deja de ser una espalda Con un poquito difícil acceso Por la instrumentación Ahí es donde va la Más o menos en este nivel Así es En el rato casi Así es ¿En el rato? No, un poquito más abajo ¿De hecho? ¿Alguna duda que tengan? No Estamos contentos Muy contentos ya Muy bien Y en un momentito Ya pasamos De hecho Ya viene camillero por ti Te van a dejar El labio de recuperación Y enseguida pasamos aquí Vale De hecho Ahorita nos vemos Gracias Adelante 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 Hola Ya vienen a por ti Mi amor Hola Llegó la hora Ay, te van a cambiar A esa camilla Bueno, pues ya se llevan A Carmencita Bueno, no me ha dado Va a salir todo bien Vamos, mi amor Se llevan a la patrona Familia Amorcito Nos vamos A ver a Mateo Ay, mi amor Es como una montaña rusa De emociones Llorar Ahora no llorar Ahora no emocionar Esto solo lo he visto en películas, amor ¿Sí, verdad? Sí Estoy muy feliz Ay ¿Qué tal no he visto? No, yo creo que va a salir Estoy seguro Va a ser en todo perfecto No estoy en eso Ay Ay, te cambié de camita otra vez Ahí estamos Tres camitas Va a salir todo perfecto, mi amor Vale Nos tenemos que despedir un segundo Porque yo me tengo que cambiar ahí Sí Vale Vale Familia Ya estoy listo para ver al bebé Ay, de brazos no me cabe Pero de todo lo demás, sí Familia, ya estoy Ya me puse todo Incluidas las botas Pantalones Todo Esto me cumplió Pues familia Ya hemos entrado Estos son todos los quirófanos Están a la derecha Todavía no sabemos cuál nos ha tocado Y yo estoy cada vez un poquito más nervioso Hola, mi bebesina No, por favor Es muy guapo ¿En serio? No lo he visto Mambo, mambo, mambo Mira, mire, mire Ay, guapo estás Mire, de pie a cabeza Me he puesto en un sitio que había como unos velcros Y tú pabas los pies para quitar la caca Y luego tenías que ponerte del otro lado Las botas para no infectar No me ha dado Un procedimiento Guapísimo ¿Sí? Creo que más de una No me caden mucho los No Dios, de hecho me aprieta muchísimo Creo que más de una persona va a tener una pequeña fantasía No, por favor Que estamos con la gente Estabas guapísimo Hombre, te he visto llegar y digo Uy, es mi médico Estás muy guapo Ya le están entrando al quirófano Familia Familia, a mí me han dejado aquí Y van a vestir a Carmencita Están explicándole un poquito todo Él es el anestesiólogo Y ella es la doctora Y las enfermeras Ahora le van a pinchar en la espalda Familia El anestesiólogo está tocando la parte de la espalda Y es una de las partes más complicadas Como ella tiene escoliosis No es tan fácil hacer el bloqueo Le están diciendo cómo tiene que poner todo Las rodillas El cuello Todo Bueno, noto algunos frotes raros No me noto los hombros Bueno, ahora un poquito Respiro un poquito mejor Eso sí lo noto A la primera, ¿eh? Sí Muy bien Ay, mira, ya me estoy dotando las manos Buah, qué bien ¿Y cómo se la va? ¿Sientes? Sí Como cosquillas Se siente raro ¿Duele? No, no duele O sea, si noto Ajá Si noto Lo que no noto es, por ejemplo, tus manos en mi barriga No las noto Perfecto Entonces, cuando ya empecéis a cortar Yo no voy a notar nada Nada, pero Mira, vamos a hacer una prueba Levanta tus rodillas hasta arriba Fuerte, fuerte, fuerte Vale, a ver ¿Por qué? Si quieres bajar, no, no te preocupes Ah, pero la moví un poco, ¿eh? Sí, no, pasará tarde hasta 10 minutos Ya soy que me duela Yo levanto la mano Como energista Un grito y yo Qué valiente eres, amor Ostras, Kari O sea, no sientes nada, ¿no? Hacia abajo ¿Eh? No sientes nada, ¿no? Hacia abajo, mi amor Noto los roces Pero no puedo moverme casi Te lo juro Ha habido un momento en el que No podía respirar Y me ha ayudado moviéndome la barriguita un poco Porque se me ha dormido hasta casi los hombros Ahora ya ven auto dormida Desde el pecho hasta abajo Hasta abajo Vale Qué bien, mi amor Tú no te estás desmayando con todas las cosas Menos mal que no veo nada Si casi me da un hamacu Cuando me han puesto la guía No quiero ver nada Eres una guerrera, ¿eh, mi amor? De verdad Te estaba viendo desde allá afuera Y alucinada Digo, madre mía Le van a pinchar ahí Y ahora no va a sentir nada Todo va a salir súper bien, mi amor Voy a revisar un segundo aseo, Carmen Vale Esto es para evitar infecciones Porque no se trata de que esté todo muy limpio y esté bien ¿Qué es? Una playita Para que... A partir de este momento ya no me voy a meter las manos Con las entornitas Ahí en tu pecho está listo Yo creo que cuando salga más Te voy a pedir que las tengas con tus sombritos ¿En mi sombra? Ajá, sí, exacto Así Porque Moni va a meter las manitas Y acuérdate que sus manitas están limpias Entonces si nosotros la tocamos La contaminamos Entonces, ¿de acuerdo? La mantienes aquí Y cuando yo te diga Ya podemos ir Vale ¿De acuerdo? ¡Pues, mi amor! Te vamos a tapar seguramente Ahorita te destapan bien Y te continúen Me acuerdo ¿Tiene música no, verdad? No ¿Tiene que ser silencio? Sí ¿Qué vosotros? ¿Anais ahí? Sí Que se noten, amor, los abdominales Carmen, ahorita que estemos dejando a bebé Te vamos a dar una presión a tal vez En tu pancita Para poderlo enfocar ¿Sabes? Te vamos a ir avisando Todo va a salir muy bien, mi amor No te preocupes ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No, solo noto movimientos Cada vez que noto movimientos Voy a pegar de los parques Carmen, no los asustan Pero si no ¿Cuánto tiempo llevan acá en México? Uh, viajando por aquí Tres años ¿Conocen México más que nosotros? Eso es México Bueno, a mí me faltan tres estados Oh ¿Ya comieron enchiladas? Sí ¿Papasos? También También Están moviendo algo por ahí abajo Sí Ya está bien No te preocupes, mi amor Tú no pienses y ya está, ¿vale? No sé qué estás viendo, Caín Todo, mi amor Ahí, ahí sí he notado un pelín solo Pero nada No, no, no O sea Es muy bien Es nada Movimiento y manipulación No sé si Vale Es un cerrado ¿Se siente? ¿Se siente? Sí Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no En verdad no No sé si No creo que haya dolor Pero Es algo raro Es algo muy extraño Oigan ¿Van a querer cortar el cordón, Cris? Sí, por favor Es mi hermoso Y nos ayudan a ver si Porque ya voy a nací la fidelidad Sí, por favor ¿Les puedo gobernar si cocines? A ver si se puede gobernar No sé No, no, no Es No sé Es el cimiento ya Sí, sí Pero no No me molesta nada No, no, no ¿Están cociendo? No No Ahora me voy cortando Para llegar al cordón Ahora me voy a sentir Más fuerte Sí, sí, sí Vale Mucha más malitud Vale También me voy a tocar Como eso Muele todo Pero no con dolor Pero eso es lo mejor ¿A ayudar a poner a Matío? Sí Acá sí Van a revisar ¿Te podrías avisar Cuando ya estoy fuera? Sí, claro En ese momento Casi me he cortado el cordón Militar ¿Familita? Sí Sí Estás a un minuto ¿Un minuto? Un minuto Hostia Esto que suena es el líquido ¿Lo están aspirando? Vale, vale, vale Wow Mucho movimiento Esta es la parte más molesta Vale, no pasa nada No pasa nada Está empezando por ti Vale No pasa nada Vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Si hace mucho ejercicio ¿Tiene mucho ejercicio? Sí ¿Tiene mucho ejercicio? ¿Tiene mucho ejercicio? Y listo ¿Cómo? ¿Ya está ahí? Ya está casi ¡Ay! ¿En serio? ¡Ay, no! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 ¿Eres así? ¡Ah! ¡Ay Dios! ¡Qué bonito eres! ¡Ay me τα es maldita! ¡ bah! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! Mira, hace garcanes. ¡Ratito! ¡Qué guapo es! ¡Ay, Dios me está dando la mano! ¡No puedo ni llorar! ¡Dios! ¡Hola ratita! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, corazón! ¡Ay! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Hola! ¡Eres muy guapo, cariño! Oye, va a revisar y regresa contigo. ¡Madre mía, familia! ¡Ya tenemos a Mateo con nosotras! ¡Qué guapo! ¡Madre mía, el cordón umbilical! ¡Nunca lo había visto! ¡Dios! ¡Es súper raro! Y aparte, el es grueso. ¿Ese es grueso, el de Mateo? Sí. ¡Nunca había visto un cordón umbilical! ¡Se está haciendo químicos! ¡Se acaba la certificación! ¡Se acaba la certificación! ¡Pero está súper activo! Yo creía que iba a estar más... ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Tiene los testículos más grandes que su cabeza! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y aquí salimos a donde... Está con... Todo lleno de bacterias. Entonces vamos a... A ayudarle... Que no tenía infeccioncitos... A servir de infecciones en los amigos. Este se pone de manera... Solo... Todos los nerviositos... Como no hacen... Esto no es una vacuna... Porque luego me andaron preguntando... Que si es una vacuna... Si ya la vacunamos... Esto es solo vitamina K... Y sirve... Para evitar sangraditos... Principalmente... El cordoncito... Pero... Pilitas sangrados... Todo... Todo... Familia... ¿Van a pesarlo? ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Mira cómo se estira! ¡Tres ochocientos! ¡Mi amor! ¡Casi! ¡Madre mía! ¿Tres ochocientos? Espera... Todavía no sé de tiempo... Nos dice que está muy patoncito... ¿Cuánto tiene de pie? ¡Nueve! 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 ¿Es mucho? Puede decir... ¡Y 53! ¡No! Ella no sé si se parece a tu mamá o a tu papá... ¡A los dos! ¡Sí, verdad! ¡Sí, verdad! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Eso! Y ahorita... Ya no tenemos... Todas las decoraciones... Ahorita estábamos todos mojaditos... ¿Te acuerdas? ¡Ay, sí! ¡Ay, estás calentito, corazón! ¡Hola! 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 Tres! ¡Oh! Tres! ¡A los tres! Te acones Tres! La primera toma ¿Y crees que va a salir algo? ¡Ay, has abierto los ojitos! ¿Has abierto los ojitos, cariño? ¡Ay, sí, he abierto los ojitos! ¡Hola, mi amor! ¡Ay, he abierto los ojitos! ¡Ay, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes! ¡Dale, Mateito, tú puedes, cariño! ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo pensar un poquito? ¿Se resiste un poquito, familia? ¡Ay, muy bien! ¡Ay, qué bonito es, cariño! ¿Tendrá fuerza para que suba? ¡Eso, Mateo! ¿Se ha agarrado? No, mucho, pero ya poco a poco Ya va aprendiendo Un poquito ¡Ay, oye, oye! ¿Qué haces? ¡Es mi gorra muy! ¡Ay, también llegó tu paja, también! ¡Ay, mira, te agarra la cara, mi amor! ¡Te tengo que decirte cosas! Tienes fuerza, ¿eh? ¡Ego ni a ti! ¡Igual ni a ti! ¡Mira, te agarra la carita, cariño! ¡Ay, qué bonito! ¡Mateito! Ha abierto los ojitos Creo que él los tiene marrones, cariño ¡Eh, yo también! Pero le tienes que tomar el grupo, ¿no? ¡Sí! ¡Mateito! ¡Mateo! Ese es más blanco que la leche, mamón ¡Bien, Mateito! ¿No tienes cejas? ¡No! Pero tiene mucho pelo en la cabeza ¡Sí, tío! Tiene unos huevos, ¿no? ¡Madre mía! ¡Ay, yo me he hecho cifrar! ¡Sí, os ha vuelto! ¡Pero bueno! ¡Sí, os ha vuelto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Nos está chupando sin dedito! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, cariño! ¡Como, no! ¡Ey! Amorita, yo me voy a ir con el bebé, ¿vale? ¡Vale! ¡Vale! a estar súper bien aquí, ¿vale? Nos vemos en nada, ¿vale? No, y muchas gracias por todo, Mónica. Me encantó. Estoy muy agradecido a todo el equipo. Ya se ha tapado. Mi amorcito, me voy, ¿vale? Con Mateo. Vas a estar muy bien aquí. Muchísimas gracias a todo el equipo. 20 de día está así de increíble. ¡Repetiremos! ¡Repetiremos! Me voy con Mateito. La familia nos están entregando el certificado de Mateito. Ya tenemos un mexicanito en la familia. La familia ya se durmió. Estamos llegando ya casi a la noche. Es como el final de la tarde. Lo tengo yo aquí un poquito. Está con una mano como en la cabecita, como así. Ya. Hasta luego. Hasta luego.